El próximo jueves 16 por Andalucía tendrá un acto importante en la comarca del Guadalhorce. Nos daremos cita en Monda, en el Auditorio Municipal, a las 7 y media de la tarde. Nuestro compañero, candidato y también parlamentario andaluz Guzmán Ahumada y nuestra compañera dirigente federal Vanessa Angustia junto a María José Torres nos acompañarán en este acto que esperemos sea un gran éxito como lo están siendo los últimos actos que estamos teniendo de por Andalucía en la provincia de Málaga. Es necesario que se conozcan nuestras propuestas. Llevamos defendiendo durante mucho tiempo el tema de la protección medioambiental, el cuidado hacia nuestras personas mayores, el respeto también hacia la juventud y el fomento de sus condiciones de vida, que puedan tener acceso a la vivienda, a un empleo digno. También la protección a las mujeres víctimas de violencia machista. Son cuestiones que abordaremos en este acto en el que, como digo, nos acompañará nuestra dirigente federal que también lleva a cuestiones de LGTBI, una de las impulsoras de la ley trans. Desde por Andalucía lo tenemos claro, nuestras propuestas son claras y van en dirección opuesta a lo que Juanma Moreno y el Partido Popular han estado haciendo durante estos tres años en nuestra comarca. Han dejado pendientes infraestructuras tan importantes como la depuración de agua del Valle del Guadalhorce, a Laurín el Grande y Cártama siguen vertiendo directamente sus aguas residuales al río y la depuradora aún no llega y donde quieren hacerla sería un destrozo medioambiental. Tienen pendiente también el refuerzo en la sanidad pública. A Laurín el Grande siguen sin un segundo equipo médico de urgencia que dé cobertura a toda la población. El refuerzo en Álora, desde que se creó la infraestructura del Caminito del Rey, es indispensable que tengan una segunda ambulancia permanentemente durante todo el día. Hablamos de educación, sigue habiendo caracolas en nuestros colegios, en Cártama se cerraron también líneas educativas. No podemos permitirnos que, por ejemplo, el Hospital del Guadalhorce siga sin estar al 100%, que los quirófanos sigan cerrados. La puntilla nos la dieron con el hospital clínico, sobre todo a las mujeres, nos cerraron la maternidad. Desde por Andalucía no es que solo nos comprometamos, lo llevamos en nuestro programa y tenemos claro que son las cuestiones que más necesita nuestra comarca, además de un transporte público que cubra nuestras necesidades, de mejores carreteras, que sabemos que son infames muchas de ellas, y por lo tanto todas estas propuestas y mucho más podrán ustedes escucharlas el próximo día 16 en Monda, en el acto que tenemos previsto con Guzmán Ahumada, Vanessa Angustia y María José Torres. Como bien ha comentado la compañera Teresa Sánchez, el jueves estaremos en Monda, y lo haremos para llevar las propuestas de por Andalucía a la comarca, una comarca del Guadalhorce que tiene, que persisten muchas necesidades, muchos problemas estructurales que el gobierno de Juanma Moreno Bonilla, el moderado, pero presidente por la gracia de Vox, no ha sido capaz de afrontar, a pesar de que ha contado con más recursos que nunca. La Junta de Andalucía ha tenido recursos suficientes para poder salvar los problemas de desempleo, para poder salvar los problemas de infraestructura, para poder salvar los problemas en los servicios públicos, que siguen estando presentes en todas y cada una de las comarcas andaluzas, y que incluso en algunos casos se han visto perjudicados. Ahora, quieren decirnos que ya está todo escrito, que el guión está preestablecido y poco más o menos que para qué vamos a ir a votar el 19 de junio, pero lo que sí es lo único que hay cierto es que hoy por hoy las urnas están vacías y por ende los 109 sillones del Parlamento de Andalucía están hoy por hoy sin ocupar, y lo ocupamos con un arma importante que tenemos todas y todos y que nos iguala entre toda la sociedad. Vale lo mismo un voto de un García que un voto de un Cayetano, y por ello tenemos que llenar las urnas para que representen la mayoría que representa la sociedad, porque somos mayoría aquellos y aquellas que entendemos que debemos converger con el gasto, con la inversión en sanidad, con la media nacional. Hoy por hoy Andalucía invierte 1.300 euros en sanidad por habitante, mientras que la media nacional está en 1.600 euros por habitante. Mucho más lejos quedan comunidades como País Vasco, Asturias o Navarra con 1.900 euros por habitante. Tenemos que converger, por tanto, en sanidad e igualmente en educación, para poder tener un hospital del Guadalhorce con todas las especialidades, con los quirófanos abiertos y recuperar servicios fundamentales como la maternidad del clínico, que da atención al Guadalhorce sin renunciar nunca a que el propio hospital del Guadalhorce pueda tener servicio o paritorio propio. Tenemos que converger también en gastos educativos. Somos la segunda comunidad con menos inversión por habitante en materia educativa, y tenemos que aprovechar esta bajada de natalidad para bajar las ratios, para que no tengan que estar nuestros niños y nuestras niñas hacinados, en algunos casos incluso en caracolas, y por ende poder luchar, igual que se luchó bajando las ratios frente al COVID, luchar frente al fracaso escolar. Tenemos que tomarnos en serio las políticas de empleo, y somos mayoría aquellos y aquellas que creemos que con el estatuto en la mano podemos hacer mucho más de lo que actualmente está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía, que se está declarando cascarón de huevos, gobierno inútil, frente al drama que preocupa a la mayoría de andaluces. 150.000 parados y paradas siguen siendo la tasa de desempleo en nuestra provincia de manera estructural, con algunas alegrías en abril, mayo, cuando llega la temporada de verano, pero con drama, con mucho drama, cuando dejamos de tener ese auge de visitantes. Tenemos que apostar por poner en marcha políticas activas de empleo, y no hacer, como está haciendo Juanma Moreno, el moderado, que ha dejado en el cajón sin ejecutar 1.500 millones de euros de políticas activas de empleo, que durante todos estos años no ha sido capaz de implementar ningún plan extraordinario frente al desempleo. Desde por Andalucía entendemos que la mayoría social de andaluces y andaluzas necesita un Gobierno que atienda esa cuestión, y por ello vamos a impulsar en los primeros 100 días de Gobierno esos 1.500 millones de euros que estén en el cajón para dar posibilidades de empleo, sobre todo a los más jóvenes, con 250 millones de euros específicos, para un plan de empleo juvenil, para atender o para intentar bajar esa tasa de desempleo juvenil, que en Andalucía es seis veces superior a la tasa del Estado. Igualmente, vamos a recuperar los planes de empleo a través de los ayuntamientos. En 2019, 2021 y 2022 no ha habido planes a través de los ayuntamientos, sí los hubo en 2020, con un importante recorte de 113 millones de euros. Tenemos que recuperar todo ese dinero no invertido, ahora que hay recursos, para poder ofrecer una solución de empleo a parados y paradas de larga duración, a través de los ayuntamientos, para además ver mejorados los servicios públicos. Y por último, en materia de empleo, la formación en el centro. Y por ello, vamos a poner en marcha en cada una de las comarcas, también en el Guadalhorce, un centro de capacitación formativa para darle, sobre todo a nuestros jóvenes, unas posibilidades de formarse en empleos que demandan las empresas del lugar y en esas nuevas tecnologías que deben ser ocupadas por empleo del terrumio, de aquí, de Andalucía, de aquí, de Málaga, de aquí, del Guadalhorce. Os esperamos el próximo jueves, pero también os esperamos el domingo para llenar la junta de votos por Andalucía, para poder transformar Andalucía y que la mayoría social salga beneficiada.